Hola amigos, bienvenidos una vez más, mi nombre es Lixa Sánchez, el día de hoy tengo un vídeo muy como, no sé si emocionante o no, bueno la verdad que no sé cómo va a salir porque son probando, no probando, es dándoles mi opinión sobre perfumes que están como que muy de moda ahorita, muy como, muy populares, pongámoslo así, muy populares, que son los perfumes árabes y hoy vamos a ver sobre los perfumes de la casa de La Tafa, así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con un perfume que estuvo muy famoso, muy, bueno está, la verdad que no estuvo, está, en el momento que estoy grabando este vídeo, está, para qué les digo, y este es el Yara de La Tafa, sí, yo sé que se verían venir estos, sí, es Yara de La Tafa, este perfume tiene sus notas, heliotropo, orquídea, naranja, tanherina, acuerdos golosos, frutas tropicales, vainilla, almizcle y sándalo, pues miren, qué les voy a decir este perfume, este perfume desde que lo atomicé, así que porque sí, me recordó a Mont Blanc Signature, solo que aquí eres más cremoso y siento que es como más fuerte, fuerte en esa cremosidad. Este perfume sí se parece a Signature, pero como que es Signature y luego Yara, es como que es el hijo, es la hija de Signature. Bueno, a mí este perfume se percibe en mi piel, es como dulce, avainilladito, hasta como atalcado femenino, tropical, pero no es un tropical que yo te diga, me huele a piña, me huele a mango, me huele, no, es un floral, frutal, pero muy tropical, muy tropical. En mí se destacan más frutas que flores. Dice que tiene la orquídea, tiene heliotropo, pero para mí es un floral, pero predomina lo frutal. Es hasta trae un poco atalcado, atalcado. Es cremoso, pero me parece que la cremosidad de Signature es más perceptible, es más perceptible. Este siento que es un perfume muy delicioso, pero no es al 100% dupe de Signature. Es un perfume que se parece y que te da esa vibra, pero no es que si tienes este de como Signature. No, si tienes este te da una ligera noción de cómo será o es Signature. Es muy rico, porque les voy a decir y si ustedes lo combinan, por favor, si ustedes lo combinan con perfume, bueno, como yo hago que los, los combino de acuerdo a la familia olfativa. Si tengo este frutal floral, combino con otro, ya sea perfume o body mist que sea frutal floral y es un espectáculo. El perfume en sí, olvidémonos de Signature, el perfume en sí es muy rico. ¿Para qué le voy a decir? El perfume es muy, muy rico, proyecta muy, muy bien. Es un perfume muy delicioso. No te digo me dura 10 horas, me dura 6, 7 horas y si, como te digo, si lo combino con crema bien hidratada la piel y lo pongo directo donde recién, no dejo que mi piel absorba del todo la crema, sino que ahí al instante uso el perfume de modo de que la crema absorba también el perfume y le dé mayor duración. Es muy rico, vale la pena solo si lo encuentras a un precio accesible porque por la fama estos perfumes en algunos lugares se encuentran un poquito fuera de lugar en cuanto a precio. La verdad que fuera de lugar. Así que si lo encuentras a buen precio y te gustan los perfumes frutales, florales y si te gusta Mont Blanc, Signature de Mont Blanc, este pues es probable que te guste bastante. Como te digo, este perfume evoca más a lo tropical, a lo tropical, igual que Signature, pero Signature me evoca playa, este me evoca más como más a un ambiente veraniego, pero no específicamente la playa. Este me gustó, lo compré ciega, totalmente ciega. Es más, cuando lo compré ni sabía que se parecía a Signature, pero cuando lo elí dije algo se me parece hasta que vi en Fragántica que lo comparaban con Signature y pues dije yo, ya sé, porque tengo Signature y entonces digo, ah, eso es, a ese perfume es. Bueno, continuamos con otro también que es también otro, otro famoso. Este es Ah Wat, algo así. Disculpen, el árabe todavía, todavía no me sale muy bien. Bueno, es este perfume. Su presentación me gusta muchísimo, me gusta muchísimo este detalle aquí como de madera, no sé si es madera real o no sé, la verdad no sé, me encanta, me encanta su presentación. Me gusta porque los detalles solo los tiene enfrente, ya aquí es un perfume súper simple, súper simple, entonces me gusta esto. Bueno, dice que es un perfume con sus notas, tiene notas frutales, rosa, jazmín, vainilla, almizcle, ámbar y cedro. Bueno, este perfume, este perfume lo comparan con roces vanil de Mancera. Yo tengo roces vanil y roces vanil es una rosa súper potente, azucarada súper potente. Este perfume te da una vibra, roces vanil, solo si ya tú conoces roces vanil o solo si, no, no solo si tú conoces, es obvio si lo conoces, sí, sino que solo si te dicen, ay, este es un dub de roces vanil, tú vas a decir, ah, lo vas a asociar. Pero si solo lo hueles así porque sí, te va a oler como un poquito, como unas rosas secas, roces vanil la tira también esa rosa seca, como seca, no sé si es el azúcar, creo que le da esa seca, pero trae vainilla, se le siente un poquito ambarado y un poquito de almiscle, un poquito almiscle, pero lo que pasa con este perfume es que en mi piel no sale como un olor muy natural, es como unas rosas como un poquito sintéticas, mucha gente dice que es como un poquito plasticoso, pero yo le digamos sintético porque no sé si entra dentro de lo plástico, la verdad, sino que es como un olor como un poquito sintético, un poco seco, como un poco, no son rosas jugosas, son rosas así como maduras, pero secas, secas, no sé, es muy rico, es muy rico, pero no es el olor más natural que vas a encontrar, ok, de duración y de estela, muy bien, bastante muy bien, como te digo, ese es el único pero que yo le pongo, verdad, me gusta, me gusta, te estoy sincera, me gusta, pero siento ese toquecito sintético que todavía, yo sé que por el precio no puedes pedir lo más natural y orgánico y lo que sea, pero pues lo que es del César es del César y lo que es de la nariz es de la nariz, o sea, si mi nariz lo percibe, percibe ese aroma así y pues qué vamos a hacer, si se percibe, se percibe, no podemos hacer nada, me gusta así, lo recomiendo, tal vez pruébalo, tal vez pruébalo porque a veces nos dejamos llevar por el boom, pero solo porque el boom sonó aquí, entonces yo voy a hacer boom por allá y el boom, porque el high es lo que supuestamente vende, pero lo que es, lo que es, es, y yo no te voy a decir yo esta es la maravilla porque el otro dijo que era la maravilla, no me parece tan maravilloso por ese sentido, porque lo noto un poquito sintético, resalta bastantito una notita, una rosa sintética, una rosa sintética, pero como te digo, no me molesta, sí me gusta, pero nomás yo explico para personas que ese tipo de aromas, pues no van con ellos, entonces yo te aclaro, se huele así, me gusta, pero por si a ti no te agrada ese tipo de notas, pues consideralo, probarlo primero, verdad, continuamos con otro que es, también, es menos famoso que nosotros, pero sí, trae lo suyo, trae lo suyo, este se llama Fakar, Fakar, ya, creo que sí, Fakar, Fakar, está, botella, bueno, no me gusta, pero no me disgusta, ahí está, Fakar, dice que trae sus notas de florales, no, de frutas, perdón, azucena, granada, aldeídos, nardos, jazmín, gardenia, ilan-ilán, madreselva, rosa, peonía, vainilla, ambroxán, almizcle blanco y sándalo, esta trae muchas flores, te lo aviso desde ya, este perfume lo comparan con Le Interdit, de Givenchy, este perfume sí se parece a Le Interdit, pero súper rebajado, súper rebajado que Le Interdit, Le Interdit es una bomba de nardos, este no, este quiso imitar a Le Interdit, según mi opinión y según mi piel, verdad, vamos a hablar de piel a piel, que a otras personas les resulte más fuerte, está bien, es aceptable, todos tenemos piel súper diferente, bueno, este supuestamente imita a Le Interdit, a mí me parece que sí, lo imita, pero es como, como, como quien dice, es su hermano menor, bueno, digo, son nardos rebajados, aquí predomina el nardo, como el otro perfume, pero aquí es en menor calidad, si no soportas tanto este, podrías probar este primero, probar si te gustan los nardos, pero no tan potentes, bueno, en mí, este perfume es floral, nardos, pero nardo floral, trae muchas notas, pero es un floral blanco y los nardos le resaltan sí o sí, sí o sí, es dulce y trae una cremosidad, cremosidad muy, muy perceptible, muy perceptible, pero no es una cremosidad como empalagosa, no es empalagosa, pero sí es dulce, este es un floral dulce, este perfume es para primaveras frescas, según mi opinión, ¿verdad?, para primaveras frescas, y sí, este me gusta, me gusta, no, lo siento como sintético como el otro, no, este lo siento un poquito, pues, más natural, este sí me gusta, su duración es muy buena, la verdad, dura muy bien, en mi piel dura unas 8 horas, muy, muy buena, la verdad que este, sí, sí, yo no tengo Le Interdit porque la verdad Le Interdit es muy fuerte, pero este vino, pues, a tomar su lugar porque, como te digo, este es más usable, este es más usable, más llevadero, más soportable para aquellas personas que no le gustan los nardos tan prominentes. Bueno, seguimos con otro que este perfume hace, este perfume como le ha dado el, uff, extraordinario, la verdad, no sé, famosísimo como solo él, y este es el Nebras, de la Tafa, bueno, todos son de la Tafa, bueno, tiene bayas rojas, mandarina, vainilla, cacao, rosa, azúcar, abatonca, ámbar y almizcle. Este perfume dice que imita a Eilish, de Billie Eilish, creo que sí, ese perfume, imita a ese perfume, no sé, creo que hay, en mi opinión, me gusta el de ese de Eilish, me gusta, pero es un perfume que yo diga, wow, es maravilloso, es un perfume que todavía no le agarro, no lo he comprado, lo fui a probar en tienda y me lo probé, y para yo poder percibir el perfume, tenía que, iba, de olerme ahí para sentir a qué olía ese perfume, y la verdad que no me dejó muy convencida de comprarlo, lo estoy probando, este supuestamente dura más, este lo acabo de adquirir, este no lo he probado en su duración, dicen que dura muchísimo mejor y proyecta muchísimo mejor que ese, espero que sí, porque ese la verdad todavía estoy en prueba para ver. Bueno, este perfume es una, como vainilla, es avainillado, es dulce, es como especiado, es como especiado, este perfume me evoca mucho para otoño, 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 maybe invierno, creo que en otoño es, puede que brille mucho, puede que resalte mucho, es como hasta un poquito mentoladito, eh, como un poquito medicinal, no sé qué nota le da eso, como, como mentol, como mentol, en el papel no se percibe, pero cuando lo probé en piel, se nota ese, ese, ese olor como mentolado, que, eh, persiste, eh, persiste, tal vez cuando se seque, seque muy bien, pues se le va bajando ese olor mentolado, pero, eh, sí, yo lo percibo un poco suave, no es la bomba en mi piel en cuanto a aroma, no sé si duración, no sé, pero este perfume, eh, es muy rico y se le siente el lavatonca, así que si te gusta el lavatonca, puede que te guste, si no te guste, pues, ni modo, es un, parecido un dupe a Billie Eilish, siento que este le mejoró un poquito más, pero tampoco es como que, corre, ve a comprarlo, mi opinión, mi humilde opinión, o sea, sí, está rico, pero no sé si merezca el, boom, ¿me entiendes? no sé si es como para correr a comprarlo, porque a mí me costó un poquito encontrarlo, y digo yo, ¿será tan bueno como para que otras personas también hagan tantos esfuerzos por encontrarlo? no sé, no sé, ¿verdad? pero bueno, ustedes deciden porque, pues, sus gustos son diferentes a lo mejor que los míos, bueno, continúo con el último y es este, este, ustedes creo que han oído hablar muchísimo de este perfume, y es el Canra, este perfume se parece al, dicen, no me, no se parece, dicen que se parece a Angel Sharp de Killian, yo ese perfume no lo conozco y sí lo voy a conocer, o sea, sí lo quiero conocer, lo deseo conocer, porque trae notas espectaculares que me encantan, me encantan y quiero probarlo, ese perfume, pero bueno, vamos a hablar de este, este es un perfume que trae la nota de canela que la amo, nuez moscada, bergamota, dátiles, praliné, nardos, vainilla, batonca, benjui, mirra, amberwood, acaigala, no sé qué, otra madera, bueno, otra madera, el caso es que este perfume es una bofetada de canela, este perfume es una bofetada de canela, es especiado, se le siente la canela, si te gusta la canela, este perfume está genial para ti, si esa nota te gusta, huye, huye, porque este perfume es, es dulce, ambarado, es cálido, te evoca mucho otoño, mucho, mi hija lo olio y me dice, ay, este perfume me huele a navidad, y sí, y sí, o sea, sí, te evoca pura navidad por ese tipo de notas, nuez moscada, canela, ámbar, vainilla, todas esas, esos dátiles, te sientes esos dátiles, pero la canela es prominente, la canela, la nuez moscada, la vainilla y el dátil, ese es el conjunto de este perfume, dulce, dura, este perfume se quedó mi esposo con él, porque a él le gustan los perfumes muy cálidos, así como otoñales, pero no para otoño, a él le gustan los cálidos para cualquier temporada del año, yo le digo que tiene una nariz espectacular, porque aguanta lo que sea, en cualquier temporada, así que es muy buena, y este perfume es otoñal, otoñal, huele a otoño, a mí este perfume sí me gusta, no sé si parece a Angel Share, no lo sé, y no voy a inventar aquí con que sí, con que no, no, pero por sí solo el perfume sí me gusta, porque amo la canela, pero no más por eso, si no te gusta la canela, este perfume no es para ti, esta es una bofetada de canela y tienes que amar la canela, amar la canela para que este perfume te guste, porque es un perfume cálido, especiado, creo que tiene, pareciera como que tuviera manzana roja, no sé, no solo dice que tiene frutas, no, déjame ver, dátiles, praliné, nardos, no dice que tiene manzana, pero pareciera que tuviera una manzana roja envuelta en canela, como esos olores que se huelen a otoño, así huele este perfume, huele este perfume, así que si no tienes ningún problema con la canela, te lo digo ya, porque huele mucho canela, entonces este perfume te puede gustar muchísimo, y este sí lo encontré a buen precio, aunque en Amazon estaba ridículo cuando yo lo busqué y dije yo, no, no, ese precio, yo no voy a pagar un precio de 70 y algo de dólares por un perfume que normalmente estaba valiendo casi 30, entonces me esperé y lo pude conseguir por el precio justo, así que si lo encuentras por el precio justo y te gustan los perfumes cálidos, con olor a canela, ese te va a gustar. Bueno, aquí está mi humilde opinión de todos estos perfumes, creo que el que menos me gustó fue este, este sí me gustó, pero no al 100, el que está ahí en prueba, es este, porque es el más reciente, y los otros tres, pues sí, me gustaron, llenaron mis expectativas, verdad, en cuestión de calidad y pues precio, me parece muy bien, muy bien. Así que bueno, los dejo, nos vemos hasta pronto y espero que les haya servido este video como referencia por si quieren comprar alguno, yo les sugiero que se informen bien y que lean bien las notas porque no solo nos dejemos por el ruido, que hay mucho ruido sobre una cosa, siempre pongamos el beneficio o la duda para que o la sorpresa o la decepción pues no sea tan dura, verdad, así que bueno, vamos investigando muy bien, así que nos vemos hasta próximo video, si Dios así lo permite, chao. Chau.